Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, Antonio Mercader, buen día. Carlos Ramela, buen día. Está escribiendo apuntes, está preparándose para intervenir. Es un buen alumno. Ovenir, Sartu, que aquí llega. Buen día, buen día. Va rumbo al micrófono. Y saludo a nuestro invitado de esta mañana, Fernando Butasoni. Los oyentes lo conocen, escritor, periodista. Bueno, presidente del Consejo Directivo del Sodre hasta hace poco tiempo. Hoy aparece como relevo de Esteban Valente. Por la punta izquierda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por la invitación. Vamos a un tema de las últimas horas. El presidente José Mujica se mostró resignado ante los impactos negativos en la economía uruguaya de decisiones políticas de Argentina, pero advirtió que esto es consecuencia de una confrontación que él no quiso, pero que la mayoría de los uruguayos preferían. Después de un almuerzo que tuvo con la directiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Mujica admitió que hace poco tiempo debió cambiar su estrategia de relacionamiento con el país vecino, concretamente cuando había que resolver sobre el pedido de UPM para aumentar su producción. ¿Y por qué tuvo que cambiar? Porque le faltó respaldo. Nunca creí que sea positivo para Uruguay la política de confrontación o de choque con la República Argentina. Pero me encontré en determinado momento absolutamente solo, bombardeado por la prensa, por la industria y sin respaldo de nadie. Claro, luego de eso han venido nuevas medidas agresivas de Argentina, ¿no? Aquella que afecta al puerto de Montevideo, ahora un nuevo recargo para quienes argentinos compran con tarjetas de crédito. Mujica advirtió que elegir el camino de la confrontación con Argentina tiene consecuencias si hay que soportarlas. Esto es en algún momento que también el presidente tomó la decisión que tenía que tomar, porque si su país no entiende, no tiene más remedio que respetar a su país, ¿está? Aunque su país se equivoque. Mi corazón está acá con mis compatriotas, pero mis compatriotas también se equivocan, porque por más razones que tengamos, no convencemos del otro lado. Y la política de confrontación, por las dimensiones que tenemos y todo lo demás, nos perjudica a nosotros. Pero ahora, a llorar al cuartito, a llorar al cuartito, hay que bajársela. A ver, una primera ronda rápida de cada uno de ustedes. Yo no veo que necesariamente la oposición sea entre confrontación y diálogo, que sea entre tirarnos piedras o darnos abrazos todos los días. Creo que hay líneas intermedias, hay posibilidades intermedias que Uruguay las ha practicado a lo largo de toda la historia. Lo primero importante es tener un buen equipo en la Cancillería, que se ocupe de los temas, que los prevea y que sea respetado, además, por la contraparte. Que no entren cosas como las que han pasado con denuncias de supuestos sobornos y temas por el estilo que le hacen mucho daño a la relación entre ambos países. Con una sola voz, porque el otro problema que hemos tenido con la Argentina, y Mujica lo sabe muy bien, es la cantidad de gente que se ha metido a negociar y a tratar. No solo la Cancillería, los presidentes, los ministros. Y lo digo en particular por Mujica. Yo recuerdo cuando el doctor Vázquez era presidente y Mujica era ministro de ganadería. Mujica se trasladó un par de veces a Buenos Aires a hablar él directamente con Taiana, que era el canciller de la época, para solucionar los problemas con Uruguay. ¿Qué hacía el ministro de ganadería hablando con el canciller? Bueno, ese tipo de voces, de gente que se mete, también es malo. Se necesita un equipo profesional, disciplinado, con objetivos bien claros, y actuando sin confrontación, y no necesariamente abrazándose todos los días. Yo creo que hay una línea media que Uruguay, repito, la ha practicado muy bien en muchos periodos de su historia, con gobiernos tanto o más complicados que este. Fernando, ¿tu primer enfoque? Yo creo que el primer problema que hay, yo creo que más que la relación con la Argentina, es Argentina. Creo que hay una situación en la Argentina que ya se ha venido profundizando a lo largo de los últimos años, en la cual necesariamente hay un nivel de desestabilidad, de inestabilidad, de incertidumbre, de una problemática macroeconómica y una problemática política que afecta y radia, digamos, en todas direcciones. Es obvio que al Uruguay eso le genera muchos más problemas que los que les puede generar a otros países, como por ejemplo Chile, que también es vecino de Argentina. Ahora, yo me parece que lo fundamental en este caso es recordar que en general las relaciones entre Uruguay y la Argentina siempre, o casi siempre, han tenido problemas muy serios. Durante el siglo XX ni hablemos, recordemos la etapa del primer Perón, por ejemplo. Ahora, ante eso, en realidad las posibilidades de modificar determinadas conductas son pequeñas, puede haber problemas de estilo. No creo, sinceramente, que el estilo hubiera modificado el rumbo de los acontecimientos. ¿Carlos? Bueno, más allá de esa realidad obvia que señalaron los compañeros de la relación con Argentina, de sus problemas, de lo que es la Argentina, de lo que es este gobierno argentino y de que yo creo que poca cosa ha cambiado Mujica del día uno hasta hoy que puede haber incidido en todo esto que está pasando. A mí me preocupa sobre todo otra salida fuera de estilo y totalmente fuera de lugar del presidente de la República, con un toro inapropiado, pero además con varias cosas que a esta altura ya para un presidente llaman la atención, porque son cosas muy difíciles de tolerar y de aceptar por la ciudadanía. Primero, el presidente Mujica muestra una enorme falta de autocrítica, porque en vez de reconocer cosas obvias, como que él mismo ha cometido errores, que la Cancillería no existe, que la Embajada Uruguaya en la Argentina, que tiene a su frente al señor Pomi, es un club político, como lo han dicho tanto políticos uruguayos como argentinos, que él le dijo a la presidente argentina vieja y al marido tuerto, y que otra vez después se puso a juzgar al peronismo, el señor presidente ahora quiere atribuir el fracaso estrepitoso de su política exterior, que está dado por lo que es la Argentina, pero también por lo mucho que ha hecho equivocadamente en cosas que no son reales. Y cae en algo que parece hasta una cobardía, porque no es justo, que es trasladar la responsabilidad. ¿A quién? Primero los medios. Siempre son los medios los responsables de todos en este país. Ayer fue muy directo en ese sentido. Dijo, no se hagan los bobos, los primeros en criticarme eran los de la prensa, que tenían un presidente poco menos que Lambeta y cuestiones por el estilo. Por eso, los periodistas antes quedan nabos, ahora han pasado a ser bobos. Bobos. Los periodistas y los medios. Esos que ahora, por suerte, para el presidente, van a ser controlados por la URSEC, que va a estar integrado por una secretaria personal de la presidenta de Antel, Carolina Cose. Pero además el presidente la agarra con la oposición y con la gente en general. Dice que, si mi pueblo no me acompaña, yo me debo a mi pueblo porque yo quiero a mi pueblo. Pero que Mujica nos deje de vender buzones, por Dios. Este mismo presidente, esta fue una frase parecida, la dijo hace muy poco, cuando dijo, si la gente está contra el proyecto de marihuana, yo no lo presento. Le hicieron siete encuestas, en todas decía que la gente rechazaba en más de un 60% la ley de la marihuana. Y Mujica la presentó igual. O sea, que no nos diga que actúa porque la gente le dice, Mujica es un anárquico, Mujica es un hombre que está por encima de las cosas. No actúa ni lo que le dice la gente, ni por lo que le dice sus asesores, ni lo que le dice nadie. Actúa con un criterio elitista por lo que él piensa y siente, y nada más que eso. Pero como última cosa, después profundizo. En realidad no hubo un cambio de Mujica. Mujica dice que fue al enfrentamiento. Mujica no fue a ningún enfrentamiento. Mujica cedió desde el día uno y no consiguió nada. O sea, que la política de ceder no le dio nada. Los puentes cayó por sí solo. Había tres personas con una silla cortando los puentes y estuvo el Valle de la Haya. No le dieron en Nueva Palmira. No le entregaron los exámenes de la contaminación de la pastera. Los jorobaron con el canal Martín García. En todo lo perjudicaron. Le hicieron firmar un acuerdo tributario que es un desastre, que nadie lo firma. Bueno, o sea, en todo nos perjudicaron cuando él cedía. Y ahora dice que se puso firme. ¿Pero en qué se puso firme? ¿En cuando aplicó la ley y se sintió soberano y le dio a la empresa la mitad de lo que le correspondía para no enojar a Cristina Kirchner? O sea, Mujica no cambió. Mujica es el mismo. Lo que pasa, como bien decía el compañero, Argentina es el mismo. Y Argentina nos va a aplicar a los que nos tenga que aplicar en la medida que a ellos les sirva. Esa es la realidad. O en ir, mirabas a Carlos como asombrado. ¿Por qué? No, bueno. Está bien. Es el juego político. ¿Cuál es el juego político? Nada. Acá hay cosas que no se dicen. Yo tengo la sensación de que en este conflicto hay temas no hablados, ¿no? Yo creo que sinceramente ni la actitud negociadora ni la actitud dura han dado nada. Es decir... Ese es el problema. Ahí está el problema fundamental. Lo que hagamos es irrelevante. Es decir, porque me parece que el problema, el origen de esto no se encara. Digo, acá hay un tema. A una gente que se negó, me parece a mí, podrá haber otras causas y otros motivos que tenían que ver, un poco, como decía Fernando, con la situación propia de la Argentina, la situación económica de la Argentina. Pero acá este conflicto arranca antes del gobierno del Frente Amplio, cuando se acoge a una empresa de fabricante de celulosa que se había negado aparentemente a hacer acuerdos en la Argentina. Es decir, no había dado el precio, aparentemente, en la Argentina. Y acá se le hizo lugar. Y a partir de ahí, aderezado además con algunos incidentes de ofensas personales entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, la cosa fue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Tú decís que ese es el origen de todo lo que vino después? Yo tengo la impresión de que acá hay una... Permiso a Bodnia, después su PM. Ese es el comienzo todo. Tengo la impresión de que en origen, el corte de los puentes arrancó ahí, pero vamos a decir, no porque realmente a la Argentina le perjudique que Bodnia esté donde está. Me parece un tema... Es una venganza mafiosa, ¿no? Si alguien quiere hacer arreglo conmigo y no lo hace. Y el vecino lo esconde en la casa, bueno, yo el vecino se la voy a cobrar. Y me parece que hasta que alguien me pruebe otra cosa, digo, este lío arrancó allí, fue empeorando, la línea dura dio cero resultado, la línea blanda dio cero resultado, y la línea intermedia, o la que sea que esté tomando música, me parece que sigue dando cero resultado. Porque me da la impresión de que no se está planteando el tema de fondo, digo... Pero ¿y cuál es el tema de fondo? Y creo que hay un... La solución para que la relación uruguaya-argentina mejore es sacar a UPM, el departamento de Río No, 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 yo no sé si eso se puede hacer, pero seguramente, si se quiere hablar, habrá que ver de qué manera se le da satisfacción. Si quisiera llegar a reconciliarse con Argentina, hay que ver, ¿de qué manera se le da satisfacción? No al Estado argentino, sino al entorno político del gobierno argentino, que me parece que es el que está molesto. ¿Hasta dónde se acepta la presión mafiosa? Sí, yo no estoy... Esto empezó con un lío... ¿Hasta dónde se acepta la presión mafiosa? Ah, bueno, eso es otra cosa, pero yo te digo... Sartú propone un pacto mafioso. No, no, no. Propio del país soberano, eso. No sé si hay gente seria y hay gente que no es seria. Yo, Carlos, siempre lo he conocido a un tipo serio, pero dos por tres tiene... ¿Sabes lo que le pasa? Tú mismo dijiste que lo que hizo Argentina fue propio de un pacto mafioso. No, no me mencioné ese sentido. No, porque es de razón. Y lo que nos estás pidiendo es que se negocie con Argentina para que se subsone... No, te estoy diciendo... El resquemón que generó el pacto mafioso. ¿Por qué no me dejaste de mirar? Yo te estoy diciendo simplemente... Hablar claro y no de razón. Hablo más claro imposible. El gobierno que vos apoyaste... El gobierno que vos... No, te voy a hacer bien clarito. El gobierno que vos apoyaste se quiso hacer el vivo metiendo a Bonia allí. Quiso tomar el pelo. No estoy de acuerdo. Fue así, fue así, fue así. Es más cierto, sí, que Vázquez le tomó el pelo aquí en el Chile. No, Vázquez le agregó la tomada de pelo... Ah, en Chile. Hasta ahí teníamos un problema con el gobernador de Entre Ríos. Muy chiquito, eh. Hasta ahí teníamos un problema con el gobernador de Entre Ríos. ¿Qué hace Tabario Vázquez cuando se supone que van a arreglar? Va y le toma el pelo, además... Esto es verdad. A Kirchner. Con eso el lío mafioso se trasladó ya no al Capito, sino al Capo de Tutti Carta. ¿Está? Y yo no sé, digo, podrá haber otras causas que después se van agregando, económicas y no sé qué, pero que en lo político, en la dificultad de relación, inciden las actitudes de los políticos peronistas argentinos. Cuando alguien los desafía, me parece que está incidiendo. Bueno, yo quiero decir, digo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Benir, los problemas con Argentina venían de antes, lo de UPM lo puede haber agravado, digo, puede haber sido un factor, pero problemas con el canal Martín García, con el dragado, problemas con el retaseo a las importaciones uruguayas, problemas con las señales de televisión, con la inundación, las señales de radio, problemas en todos los campos hemos tenido siempre con Argentina, que se han dirimido de una manera u otra. Pero acá hay un fenómeno que hay que tomar en cuenta y no hay que olvidarlo, que es la génesis de las relaciones entre el kirchnerismo y el Frente Amplio. Exacto. Yo recuerdo aquí un plebiscito de ANCAP, a poco tiempo de asumir Kirchner, los que estaban contra la ley tenían el color rosado. Recuerdo al señor Kirchner, siendo presidente de la República Argentina, bajarse al aeropuerto de Carrasco y sobre la losa de Carrasco mostrar a los periodistas la corbata rosada que traía, adhiriendo al plebiscito. Era el papá del Frente Amplio, se sintió el papá del Frente Amplio, porque el voto de Buquebus y compañía empapelaron Buenos Aires, el secretario de prensa de la Casa Rosada se jactó de que él le había dado el triunfo al Frente Amplio y vino a festejar acá la noche que ganó el Frente Amplio en el 2004. Esa paternidad que el kirchnerismo falsamente se adjudicó de la llegada del Frente Amplio al poder, después se la reprochó, después se convirtió en una fuerza contraria. Después cuando Tabaré Vázquez dijo apoyo a lo de UPM, dijeron traición. Como no éramos amigos, no era que estábamos con el ambientalismo y demás. ¿Qué es esto? Pero digo, el origen de la cosa... ¿Poinsigue con mi interpretación? Parcialmente. 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 Es un insumo. No, 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 es un insumo, es un insumo más, pero no explica todo. No explica todo. Pero digo, en el origen de la cosa está haberle dado al gobierno argentino y haberle dado al kirchnerismo una relevancia aquí y una relación carnal íntima entre Frente Amplio y kirchnerismo que no ha conducido a nada bueno. Pero, a ver, el tema es, si esto es así y no tenemos solución, como dice Mujica, llorar al cuartito. Porque este pretender cobrarle facturas a Mujica, de una cosa que no generó él, que no generó él, yo mirá que tengo 200.000 críticas con respecto a Mujica, pero en esto no lo armó él. Dice desde la audiencia uno de los tantos mensajes, porque ahora ya vino una avalancha de mensajes. Marc dice, dejemos de mirarnos el ombligo. Argentina toma medidas para salvar el pellejo de un gobierno que se cae a pedazos y no para molestarnos o porque están enojados. No, yo quiero decir algo con respecto a esta discusión que se ha generado. ¿Vas a mediar entre los hermanos del alma? No, no voy a mediar. Estaba recordando una anécdota de una gran trifulca que se generó en un cumpleaños de 15, con gente lesionada, etc., porque estaba todo el mundo ebrio. Y la discusión, días después, en el seno de la familia donde ocurrió eso, era cuál era la marca de whisky con la que se había emborrachado la gente. Entonces yo creo que, me parece que estamos discutiendo un poco cuál era la marca del whisky. Acá hay un problema que, repito, es Argentina, no es la relación con Argentina, es Argentina, que es nuestro vecino, no nos podemos mudar. Seguramente, seguramente el gobierno argentino va a cambiar. Seguramente, el tono, el feeling de la relación argentina con el resto de los países del Mercosur también va a cambiar. Yo hay algo que no estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Carlos respecto a la política exterior del Uruguay. Uruguay tiene excelentísimas relaciones con países con los que es muy difícil tener excelentísimas relaciones, no sólo en el plano político, sino en el plano comercial, en el plano diplomático, en el plano cultural. Estoy pensando en China, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en países de la Unión Europea. Es decir, seamos claros en que la relación con la Argentina es una situación muy peculiar, muy particular, que puede tener como un arbolito de la Navidad, cien chirimbolos distintos de todos colores, pero que tiene un tronco central que es un país que está en graves dificultades y en graves problemas. Siguiendo un poco la línea de Fernando, agrego, está claro que Argentina hoy está teniendo inconvenientes con una serie de países, para empezar con Brasil, y podríamos recordar lo que está pasando en estos últimos meses con la negociación europea para un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea. ¿Dónde está el obstáculo? En Argentina. Si eso es así, como dice Emiliano, y como decía el compañero, y como decía Marcader, y como decía César tú, Mujica está equivocado, porque entonces la culpa no es de que él, cuando vino el problema de UPM, le dio la mitad de lo que le respondía a dar, sin actuar con soberanía y con fuerza, sino en forma bastante cuidadosa para no herir a su amiga Cristina. Entonces, lleguemos a la conclusión de que Argentina es un país difícil, que Argentina se está cayendo, que esta medida del dólar turista ya existía hace dos o tres años, lo que hicieron ahora fue elevar el porcentaje de aplicación, y por lo tanto, la rabieta de Mujica de ayer es otra rabieta de un hombre que está bastante fuera de sí en los últimos meses, y que dice cosas que no tienen sentido. Ahora, quizás tiene razón el oyente, el que planteaba, dejemos de mirarnos el ombligo. Exactamente. O sea, el tema no es Argentina con Uruguay, el proteccionismo argentino está pegando por todos lados. Pero lo que el oyente debe tener claro es que lo penoso no es que nosotros comentemos esto, nosotros lo comentamos porque lo dijo el presidente de la República. El que se mira el ombligo, y el que pretende echarle una culpa a los medios, al pueblo y a las oposiciones, de una cosa que solo depende de él, porque él es el presidente de la República. Él no puede decir que sabía que estaba equivocado, pero actuó porque el pueblo se lo reclamaba. Porque, reitero, en el tema de la marihuana no le hace caso al pueblo. Entonces, el que se miró el ombligo, el que quiere justificar su fracaso, el que se equivocó cuando le dijo a Cristina Kirchner en aquella parodia del tren de los pueblos libres, que era la mejor relación uruguayo-argentina de la historia, cuando todos sabíamos que no lo era, y el que ha logrado muy pocos resultados con sus criterios, que han sido casi siempre los mismos, de ceder y ceder, pero quizás no ha logrado resultados porque nadie consigue resultados con la Argentina, en donde se equivoca, señor Mujica, es en decir que la culpa es de otro. Y más, mucho más se equivoca, porque es irrespetuoso, cuando dice en un micrófono, siendo presidente de la República, con un problema argentina que va a dejar gente en la calle y empresarios fundidos, a llorar al cuartito. Porque ¿a quién le está diciendo que van a llorar al cuartito? ¿Al desempleado? ¿Al señor de Fraiventos, de la estación, que va a echar a dos funcionarios? ¿O al bar de Maldonado, que va a echar a cuatro? Esos son los que tienen que ir a llorar al cuartito. Pero el problema entonces es que los argentinos son todos unos ladrones, desde el primero hasta el último. Claro que lo son. Pero Jorge Pablo dijo con un micrófono robado, y este lo dice todos los días saliendo de todos los ángeles. Lo que estoy hablando es de una relación conflictiva, reitero. Que no es ni de Mujica, ni de Tabaré Vázquez, ni de Jorge Valle. Es una relación conflictiva que a lo largo de la historia... A ver, lo que yo creo que... Vamos a claro, compañero. No, pero yo creo que soy claro. Lo bueno es que todos se tratan de compañeros hoy, acá. No, no. Antonio y yo no... Bueno, amigos, no sé... Leal es verdadero. Se redonde de Fernando y completamos con los demás. No, yo digo, creo que uno le puede atribuir al talante de un presidente determinadas variaciones o sinuosidades o disparates en sus dichos. Ahora, vamos a ser claros. Acá el problema de fondo no es lo que dijo Mujica ayer, ni antes de ayer, sino ni lo que hizo cuando llegó el tren de los pueblos libres, ni lo que hizo Néstor Kirchner cuando llegó con su corbata rosada. Acá el problema de fondo es que un país grande, poderoso, vecino a nosotros, está en una situación muy delicada y muy grave. Y yo, el temor mío, es que mirando el arbolito ese, nos olvidemos de que hay un bosque atrás de eso. ¿Pero quién mira el arbolito? ¿Mujica? Yo creo que este lío... Es que yo no estoy analizando a Mujica. Yo estoy analizando la relación con Argentina. Pero el tema de hoy es analizar la clase de Mujica. No, pero... Es como cuando el maestro... Carlos, bueno, pero disculpe maestro si me salgo del tema, pero este... Creo... ¿Por qué no lo quieren analizar a Mujica? Lo que pasa es que la obsesión opositora... La obsesión opositora rebaja el nivel del... Digo, la obsesión por atacar a una figura política rebaja el nivel de la discusión. A mí me... Lo que rebaja es que es decir la verdad. Yo quiero contar una cosa que pasó en el año 2006. Estuve en una charla muy interesante de un profesor argentino de teoría de conflictos. Así que se dedicaba al análisis de los conflictos. Este hombre tomó como modelo para analizar el conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de Bodmi. Su conclusión fue que desde el punto de vista de teoría de conflictos, esto no era analizable porque no era fácil, no era factible determinar cuál era el verdadero interés de la República Argentina en este conflicto. Yo creo que esa idea, él no lo dijo, obviamente, pero esa idea es que el centro del enfrentamiento no está dado con los intereses de Argentina, sino con los intereses de quienes gobiernan la Argentina. Me parece que por ahí pasa la cosa. En el origen, creo que después sí incide la situación difícil de la Argentina, sus políticas proteccionistas y todo lo demás. Pero que hemos pasado en los últimos años, hace 10 años, venimos llevando una situación muy dura con respecto a Argentina, desde que se produjo el fenómeno este del proyecto de instalar Bodnia, me parece que es importante. Y creo que no se aborda, no sé qué pasaría, pero que habría que abordarlo lealmente, hacerlo público, decirlo, asumirlo, y ver si se puede negociar sobre eso. Yo quiero decir dos palabras sobre el lamento de Mujica, que ayer expresó y que expresó mal, con desprecio hacia la prensa, con el no se hagan los bobos, que me parece lamentable, ¿no? Y que lo vincularía también a lo de Tabaré, el otro día Tabaré Vázquez, diciéndole a un periodista quién te mandó a hacer la pregunta, ¿no? Digo, me parece que ese es todo un tema que creo que lo vamos a tratar. Pero digo, el presidente de la República, y quien es candidato a presidente de la República, sabe que muchas veces está solo en sus decisiones. Y no puede salir a decir, yo tuve que obrar así, no tuve más remedio. Si él tenía la convicción, ética de la convicción, recordemos, ¿no? Si él tenía la convicción de que lo mejor para Uruguay era haberle negado a Bodnia la posibilidad, debió hacerlo. Lo que no puedo decir ahora es, yo lo hice porque no tuve más remedio, porque me empujaron. ¿Quién lo empujó? Si la oposición siempre lo va a criticar, por norma. El gobierno propone, la oposición se opone, es la regla mundial, ya se sabe. Entonces, si va a juzgar por eso y va a decir, yo tomé la decisión porque la gente estaba en contra, no. Si el presidente tiene una convicción y si su convicción era no autorizar a Bodnia, debió hacerlo. No puede salir ahora a llorar él públicamente, a decir, me empujaron, no tuve más remedio de actuar equivocadamente. Diez y cuatro minutos.